El Festival de Cine de Cannes le da la bienvenida a lo mejor del séptimo arte alrededor del mundo. Actores, directores, productores y leyendas del cine se dan cita en Francia para celebrar lo mejor del trabajo de la industria. Industria que poco a poco ha visto el ascenso de las estrellas latinoamericanas, que con talento, paciencia y carisma han logrado un puesto en el firmamento del espectáculo. Dentro de esas estrellas se encuentran Marlon Moreno. El colombiano llegó hoy al Teatro Palacio K en Cannes, donde se proyectó la cinta Butterflies, dirigida por el colombiano Juan Zapata y protagonizada por Marlon Moreno. La cinta narra la historia de Alice, una mujer que pasó los 40 años y después de perder al amor de su vida, John se encuentra sin ilusiones y derrotada, hasta que se produce un quiebre en su vida y conoce a un hombre por el que volverá a creer en el amor. Butterflies, que fue rodada totalmente en inglés, se proyectará en el apartado March to Film, que muestra trabajos en postproducción y que está acompañado por una rueda de negocios a la que asisten más de 11 mil profesionales, casas productoras y distribuidoras de cine del mundo. La cinta se rodó en Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro, Amsterdam y Múnich. Su estreno comercial se realizará en el segundo semestre de este año. Otro latino que está de moda en el afamado festival es el actor venezolano Edgar Ramírez. Recordemos que este actor en el 2011 fue nominado a un Golden Globe y a un Emmy, y aunque no pudo quedarse con dichos premios, su carrera ha ido en ascenso rápidamente. El 2015 para Edgar fue un año crucial en su carrera, ya que participó en dos películas muy importantes como lo fue Joy y Point Break. El festival en pleno ha elogiado a Edgar Ramírez por su papel protagónico en la película Manos de Piedra, donde interpreta al boxeador panameño Roberto Duran, mejor conocido como el Manos de Piedra Duran, compartiendo créditos con el gran actor Robert De Niro y el cantante americano Usher. Esta película se enfila a ser una de las grandes protagonistas de este 2016, según la crítica. Se estima que el film, que contó con un presupuesto de 20 millones de dólares, llegue a todas las salas de cine en agosto del 2016. ¡Suscríbete al canal!